La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Canto en padre suena bien desde el viento! ¡Alamadí, alamadí, alamadí! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones, campeones! ¡Buenos noches, Madridistas de todo el mundo! ¡Buenos noches a todos los que en cada partido animáis al equipo campeón de la Liga 2011-2012! ¡Animáis al campeón, al mejor equipo del mundo! ¡Bienvenidos a la celebración de la Liga número 32! Y por eso, porque este número es único, esta noche van a pasar muchas cosas y vamos a celebrar esta Liga como merece el madridismo. ¿Estáis preparados? ¡Pregúntanos, que si estáis preparados! ¡Pregúntanos, que si estáis preparados! ¡Pregúntanos, que si estáis preparados! Pues muy amiguitos a los videocarcadores, porque todos vosotros formáis parte del Real Madrid, del mejor club del mundo. ¡Gracias! 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 32 legendary Cartéz a su Real Madrid Para recibirle hay que ponerse de pie Señoras y señores madridistas Ante todos ustedes, una fuerte oración para Plácido Domingo. ¡Felicidades a todos los madridistas! ¡Felicidades por esos 100 puntos y esas 32 ligas! ¡Gana Madrid! ¡Gana Madrid! ¡A ver si tantos conmigo! ¡Vamos, Álava Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga allá! 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 ¡Gracias! 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 Primer capital del Real Madrid, de uno de los símbolos del madridismo, del mejor portero del mundo, capaz de hacer paradas imposibles, del eterno uno a la espalda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, y por último, yo sé que todos lo estáis esperando. Fandael, se trata del entrenador que va a ganar ligas en Portugal, en Inglaterra, en Italia, y cómo no, cómo no, tendría que ganarla en España, y lo ha conseguido. Es uno de los símbolos del madridismo. Es todo el mejor entrenador en el mundo... JOSÉ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iker! 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 ¡Campeones! ¡Iker! ¡Iker! ¡Iker va a coger esa copa y nos va a brindar a todos! ¡Iker! ¡Sube esa copa al cielo de Madrid! ¡El cielo del Santiago Bernabéu! ¡Esa es la copa de liga número 32 para nuestro equipo! ¡Miren! ¡Imagre! ¡Gracias! 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 Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta noche con vosotros en esta fiesta del madridismo que en definitiva es toda vuestra de los madridistas, aparte de los jugadores de estos fantásticos jugadores que desde 38 jornadas ha intentado traer esta liga con la Seara después de 3 años aquí a la Saca Madridistas. Nosotros no queremos en ningún momento olvidarnos de la gente que ha estado en un segundo plano pero que son tan importantes como los jugadores que estamos aquí hoy, en el centro del campo. no nos queremos olvidar de la gente que está todos los días pues ayudándonos un poco y haciéndonos un poquito la vida más fácil. así que desde aquí en nombre de mis compañeros del cuerpo técnico y el mío quisiera también dar un fuerte aplauso a toda esa gente que está en la Sopra que son tan importantes como nosotros. ¡A Manuel! ¡A Javi! ¡A Jorge! ¡A Javi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!